Resplandece con tu luz el alba en mi vida con tu amor. Resplandece con tu luz el alba en mi vida con tu amor. Y creo que vale la pena amar su reino, amar su obra porque tenemos un Dios más que fiel. Y esa noche vamos a adorarle a Él porque es una noche especial, tenemos Santa Cena, vamos a ungir sus vidas y vamos a creer en el nombre de Jesús que ese sacrificio, ese sacrificio de la cruz valió la pena. ¿Quién lo cree? Amén. Cierra sus ojos, levanta sus manos y adórele porque Él merece nuestra adoración. Tu sangre me transformó. Me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre. Me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre. Me limpió tu sangre, me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Díselo a Él. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre, tu sangre me salvó. Tu sangre, díselo, me perdonó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder, díselo Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Dile hay poder Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Una vez más, díselo, tu sangre me transformó Lo declaramos Tu sangre me tracionó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que el derramó Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que el derramó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Y el poder de la sangre Que el del amor Esa preciosa sangre derramada en la cruz Esa preciosa sangre derramada en la cruz Tu sangre nos limpió Hoy alabamos tu nombre, Jesús Es tu sangre, es tu sangre que nos limpió Es tu sangre que nos tocó Un precioso sacrificio de amor Esta noche te cantamos Esta noche te alabamos Esa noche creemos el cielo a la tierra Esta noche te adoramos Que nada limite tu adoración Ya basta de que el enemigo nos siga limitando Nuestra canción, nuestro cántico Es tiempo de que haya una iglesia que decida honrar a Dios En este 2021 Es tiempo de que haya una iglesia que haga valer el sacrificio de la sangre de la cruz En este 2021 Porque hay un Rey de Reyes que vino a morir por ti y por mi Que derramó su sangre 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 Me transformó tu sangre Que derramó su sangre Que derramó su sangre Me transformó tu sangre Me perdonó tu sangre Amén Ezequiel 11 lo tiene Amén Amén Ezequiel capítulo 11 Versículo 16 Quiero escuchar un buen amén cuando usted lo encontró El tema de esta lectura ahí tiene anuncio de un nuevo pacto Lo vamos a leer en el versículo 16 Amén Póngase de pie conmigo y leamos esta palabra Honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu El Señor Dios dice Los he enviado lejos a naciones extranjeras Los dispersé por otras tierras Por un tiempo seré un templo para ustedes Aunque por corto tiempo Así que diles El Señor Dios dice Los recogeré de entre esas naciones Los reuniré de entre los países donde dispersé Y le daré la tierra de Israel Cuando regresen Echarán de allí todas las cosas detestables Y todo lo que La profana Entonces Le daré un corazón sincero Y un espíritu nuevo Cambiaré el corazón de piedra que tienen Por uno de carne Para que cumplan mis leyes Y obedezcan mis mandamientos Entonces ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Pero a los que siguen con los ídolos Los castigaré Por sus hechos detestables y repugnantes Les pediré cuentas de sus acciones Es lo que ha dicho el Señor Dios Oramos Amado Dios Presentamos este tiempo de palabra en tus manos Háblanos Jesús Edifica nuestra vida Edifica Nuestro Espíritu A través de tu palabra Siempre En el nombre poderoso de Jesús ¿Quién dice amén? Amén Tome su asiento Quiero hablarles sobre el tema De un nuevo pacto Amén Si usted Si usted Ha leído O ha estudiado Este libro Y en Y ve el contexto De esta lectura Se dará cuenta De que Ezequiel Antes De esta palabra Está hablándole A los líderes de Israel Sobre un castigo A los líderes de Israel Los primeros versículos Son muy fuertes Pero después del castigo Después De la tormenta ¿Qué viene? ¿Qué viene? La calma Después del castigo Viene la misericordia Porque así Es nuestro Dios ¿Quién da gloria a Dios por eso? Después del castigo Viene la misericordia En los primeros versículos Él habla sobre este castigo Vea En el versículo 13 Dice Mientras yo profetizaba Dice Ezequiel Pelatías Hijo de Benahías Cayó muerto Entonces Caí rostro en tierra Y exclamé ¡Ay Señor! Dios Vas a destruir Por completo Al resto de Israel Era tan fuerte Así Que este era uno De los que se oponía Ahí Era tan fuerte La palabra Que se estaba dando Que este hombre Cayó muerto Y si usted quiere asustarse Se lee a los otros versículos Pero Cuando parece que no hay solución Imagina que el profeta Se asusta Clama y dice ¡Ay Señor! Ahora si Te vas a echar a toda esta gente Ahora si El coronavirus Nos va a matar a todos Amén Y si no es el COVID Va a tener una vacuna Que nos va a transformar En político O algo así Pero de Que el asunto Está feo Está feo Entonces ¿Por qué pasa esto? Porque Es un momento Difícil Cuando parece que no hay solución La misericordia nos salva ¿Quién dice amén? Estamos aquí Si yo siento Como que no me están Prestando atención Cuando Parece que no hay solución La misericordia nos salva Amén Y su gracia Óyame bien Nos ha padrinado Esta gente Estaba En ese momento Me imagino que el Señor Se molestó con ellos Y suelta Y dice al profeta Diles que los voy a A destruir Que los voy a entregar A sus enemigos Pero adelantito Como que ya el Señor Dice No Ese es mi pueblo ¿Y por qué Le inicio diciendo esto? Porque quizás Hay gente Que hoy en día No es solución Y quizás Hay gente Y yo vi Estuvia gente En Facebook Profetizando Esto se lo merece El ser humano Por darle la espalda A Dios Y claro que sí Pero nuestro Dios Es un Dios ¿En qué? En misericordia La misericordia Vence el castigo Aunque muchos Merezcan ese castigo Es tan así Que lo que cantábamos Ahorita Su sangre Nos transformó Su sangre Nos limpió Nosotros no merecíamos Que Jesús Que Jesús Fue a la cruz Pero Él Fue a la cruz Porque nos amó A nosotros Pasa Lo que estamos Viendo En esa lectura El Señor Se molesta Con esta gente Y se castiga A esos Líderes De Israel Cabezones Que no creen Que no confían Tanto así Que uno cayó Muerto Pero si usted Se va Adelante Donde estamos Leyendo Los versículos Las cosas Cambian Porque su gracia Nos apadrina Amén Su gracia Nos envuelve Y sabe Que lo más Bello De este 2021 Que todavía Estamos bajo Su gracia ¿Quién da Gloria a Dios Por eso? Que todavía Estrenamos Misericordia Que todavía Dios Tiene misericordia De esta humanidad Todavía Él está esperando Que muchos Regresen A casa Por eso Yo creo Esta palabra Que es un año De honra ¿Quién dice Amén? De honra A Dios Y es un año De un nuevo Pacto Es un año De que la iglesia Tiene que hacer Un nuevo Pacto Con el Señor El versículo 19 Decía Entonces Le daré Un corazón Sincero Y un espíritu Nuevo Cambiaré El corazón De piedra Que tienen Por uno De carne ¿Usted ha visto Gente con corazón De piedra? Que triste Que es ¿Verdad? Es triste Cuando usted dice Buen mi alma Ese en vez De corazón Le pusieron Un bloc Y esos caros Amén Que duro Que es Cuando uno Ve gente Con un corazón Duro Insensible Que nada Lo toca Que nada Lo quebrada ¿Sabe Que es lo duro De cuando uno Es duro De corazón Como dicen Las personas Que así Que así Es duro Para que la presencia De Dios Lo quiebre Y lo toque Y hoy en día Hay mucha gente Así por la calle Inclusive en las iglesias Pero creo que vamos Hacia un nuevo pacto Amén Amén Yo sé Que ha habido COVID Que ha muerto Muchísima gente Este 2020 Que recién Terminó Pero creo que estamos Hacia un nuevo pacto En este 2021 El que inició Este año Creyendo que se va a morir De COVID Vaya y busque Allá en el hospital Que de una vez Se lo echen Porque Nada está haciendo Respirando Amén Vaya y métase Alceaco Allá Y contagiese Con quien sea Porque lo que creemos Y amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Y yo creo En un nuevo pacto Para este año Yo creo En bendiciones nuevas Para este año No sé si la gente Lo crea o no Pero yo sí lo creo Y yo sé que la iglesia Lo cree Amén Porque hemos Sido una iglesia Que aunque sea Un remanente Pequeño De De Bastante Que somos Hemos decidido Honrar a Dios No ha sido fácil A mí me alegró mucho Sinceramente Cuando vi a algunos Llegar el 31 Porque De hecho yo hasta había Pensado irme a pasar El año allá Donde estaba mi mamá Por Conte Porque tengo años De no pasar el año En otro lado Pero cuando estábamos aquí Empezamos a orar Y Dios empezó A ministrarnos Inclusive Era Keisel ahí Por Videollamada Incada en su cama También Este Le da como Una nueva esperanza A uno Amén Nos da como Una nueva vibra De que De que las cosas De que hay gente Creyendo Yo estoy orando Por una petición Muy 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 específica Con Dios Para esta iglesia Y se lo he comentado Allá Le he dicho Oremos en esta dirección Y le he dicho Dios Tú tienes Que hacer Lo que tienes que hacer Para que la obra Crezca Amén Y ¿Sabe por qué es esto? Porque Cuando hablamos De un nuevo corazón Vea lo que dice la lectura Entonces Les daré un nuevo Corazón Oye Y además de eso Dice Sincero Entonces Yo me quedo Meditando En que es un nuevo corazón Cuando la Biblia Habla de corazón Se refiere A nuestra mente Porque el corazón No piensa El corazón Es simplemente Un Un órgano Importantísimo Pero es lo más Importante Del ser humano Amén Entonces Cuando el habla De eso Está hablando De una nueva Mentalidad Necesitamos Una iglesia Con una nueva Mentalidad Necesitamos Cristianos Con una nueva Mentalidad Amén Yo se los decía La otra vez No es solamente El wiri wiri Que hoy en día Les agarra mucho Y la Y el montón De profecías Y que palabra Profética Y que palabra Profética Y todos los años Profetizamos Que todas las bendiciones Del mundo Nos llegan Por eso Yo le decía Dios Que realmente Tu quieres De nosotros Para este 2021 Y yo sentí Esa palabra Clara Cuando el mencioné Iglesia Que me honre Y cuando Estábamos aquí Orando En la En la Medianoche El 31 Yo sentí Esa palabra Que decía Necesito gente Que ame Mi altar O quiero Gente Que ame Mi altar Y mi pregunta Es Estamos amando El altar No solo Para servir Sino porque Al altar Se presentan Las ofrendas Al altar Se presentan Los sacrificios Amén En el altar Se presentan Nuestras peticiones Estamos yendo Al altar Por eso le digo Hay gente Con un corazón Duro Hay gente Que se endureció En su corazón Que dice No el Señor A mi no me escucha O con ir a la iglesia En cuando me sirve O en cual La gente Pone miles De excusas Un día Estos Hablaba con alguien Por ahí Voy a ver Para el cielo Que mal Pero yo decía Como es posible Que los cumpleaños De los cristianos Siempre son los domingos Amén Y alguien Y alguien por ahí Me decía Pase Es el último Pase Aquí Pase Yo le decía Bueno Yo cuando usted Le firmamos El contrato Ahora le firmamos El contrato Usted sabe Lo que le dije Yo tengo Toda mi fe De que este 2021 No se van a celebrar Cumpleaños Los días De culto Domingo Amén Ni que van a ir A fiestas Ni que van Bueno Por si no se puede Ir a fiestas Ahorita Ni que usted Va a ir A hacer tareas El domingo ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque estamos En un nuevo comienzo Y necesitamos Una iglesia Que honre A Dios No es fácil Porque no es Yo se lo digo Yo el 31 Me iba a ir Yo le dije Allá Tengo ganas Vea No me fui Casi Porque tenía El carro En el taller Pero después De que los vi Llegar algunos Y que tuvimos Ese momento Aquí tan lindo Con Dios Es más Se extendió Como hasta La 1 y 15 Ah Por ahí 1 y 20 Yo pensaba Digo De verdad Que Vale la pena Darle la prioridad A Dios No es fácil No es fácil Necesitamos una iglesia Que vuelva a ayunar Amén Pero que de verdad Vuelva a ayunar Porque no ayunamos Para que nos vean Amén O no ayunamos Decía la sogra Yo estoy ayunando Porque tengo claro Lo que le estoy pidiendo A Dios Mi pregunta es ¿Cuánto tiempo Tenemos De no ayunar Como congregación? Amén ¿Cuántos quieren Un nuevo pacto? Entonces ¿Por qué le estoy hablando? Porque Dice Le daré Un nuevo corazón Una nueva mentalidad Yo no le estoy diciendo Que es pecado Que usted celebre Con su familia Comparta con su familia Con sus amigos Con su novio Con su novia Con su esposo No importa No importa Hace un tiempo Me pasó algo Con los muchachos De la banda Que teníamos Una salida En Buenos Aires Y yo había negociado Con Yaja Pero al final No sé Qué pasó Pero no pude Llevarlas Y era un 14 de abril Día feriado A nivel De galaxia No del mundo Porque ese día Cumple La señora De esta casa Y ese preciso día Teníamos que irnos Y ella Se enojó Conmigo Con justa razón Se enojó Bastante Y yo recuerdo Que los muchachos Me decían Pero es un compromiso Pero hay que cumplirlo Que no sé cuánto Pero luego Yo veía Que otros compromisos De ellos No se cancelaban Amén Y yo casi Me divorcio Ese día Pero sabe Qué sucede Luego Luego Nos contentamos O la contenté Hay que tener Sus estrategias Vigil La contenté Y no les cuento Más Pero A lo que voy Es Que qué tan Dispuestos Estamos A dejar Lo que amamos Por Dios Amén Qué tan Dispuestos Estamos A sacrificar Lo que amamos Por Dios Porque no crea Ese día Yo iba con mi corazón Roto para allá Porque ella Quedó muy resentida Y tenía razón Pero luego Nos entendimos Pero qué tan Dispuestos Estamos A poner a Dios Antes Antes que lo demás ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque tenemos Que iniciar Con un nuevo corazón Amén Todo el que venga A Cristo Tiene que iniciar Con un nuevo corazón ¿Por qué le digo esto? Porque Es muy fácil Cuando yo estoy Cuando yo estoy aquí Decirle a usted Mire Verania Cambie Amén Es muy fácil Cuando estamos aquí Tres en el ayuno Decir Es que usted Que la iglesia No quiere ayunar Pero y cuando No vengo yo ¿Dónde estamos? Dejemos cambiar Nuestra mentalidad Debemos Como dicen por ahí Debemos jalar Todos para el mismo saco Amén Porque ninguno Somos perfectos Yo puedo llegar aquí Y exhortarle a usted Pero yo estoy fallando En otra cosa Igual el Dios Dios tiene que corregirme Pero ¿Sabe por qué es esto? Porque Él dice Les daré un nuevo corazón Y cuando usted Tiene un nuevo corazón Es que usted Va a cambiar Su mentalidad Porque el corazón De piedra Nos va a decir No Todos los días Hay culto Todos los domingos Hay culto Todos los jueves Hay culto Pero ¿Sabe qué marca La gente? Ver que usted Sea un pandereta Envenenado Amén Aunque no digan amén A la gente lo marca Porque decir Este bendito No se pierde Un culto al año Le daré un nuevo Espíritu Le daré un nuevo Espíritu Le daré un nuevo Por el Espíritu Por el Espíritu De Dios Son hijos De Dios El que quiera Venir en pos de mí Tome ¿Qué? Su cruz Y sígame No es fácil Tener un nuevo corazón Tener un nuevo Espíritu No es fácil Hoy conversaba Hoy conversaba con una muchacha Que el 23 de diciembre La mamá De los hijos Del muchacho Que está casado con ella Le lo echó preso Por pensión Y desde el 23 Está el muchacho Guardado Él es cliente mío Bueno ellos son clientes míos Y yo le decía Ustedes me han dado Un gran ejemplo Porque esta mujer Yo no la he visto Una sola vez Quejarse Por esa situación Más bien la veo Dando palabra La veo orando La veo fortalecida Y yo le preguntaba ¿Cómo está el siervo? El siervo es tocayo Dice ahí está Se ha ganado seis almas Para Cristo Y va por más Dice Yo quedé Yo quedé Como congelado Digo este bendito Está loco Lo ocupo Que me peguen sangre De ese muchacho Porque cualquier iría En Navidad En fin de año Y preso ¿Dónde está Dios? Allá con él Convirtiendo gente Nuestros planes No son los de Dios Por eso dice Daré un nuevo espíritu El que tiene el espíritu De Dios Es guiado por Dios A veces no es lo que Nosotros queremos A veces no es lo que Nosotros creemos Que está bien ¿Qué dicen Proverbios? El hombre Diseña su camino Pero Dios Se lo endereza A veces no es Que lo que yo pienso Que está correcto Por eso dice Por eso dice ¿Por qué no me salen Las cosas? Porque Dios Quiere un nuevo Comienzo contigo Dios quiere un nuevo Pacto contigo Pero tiene que darte ¿Qué? Un nuevo corazón Un nuevo espíritu Usted sabe que nosotros En Cristo Tenemos que renovarnos Constantemente Por eso nos congregamos Porque tenemos que renovarnos Tenemos que pulirnos No es fácil Y hoy Más que nunca No es fácil Congregarse Ser cristiano Ser fiel No es fácil Pero es que si usted No le da a Dios Su prioridad No va a tocar El corazón De otros Porque ¿Por qué la gente Te respeta en tu familia Y te dice De un montón Edir Queremos que usted Dirija la oración Y son como 800 La familia Esta gente Son un montón ¿No? No para Reunir a esta familia Hay que Contratar un estadio ¿Y por qué Dicen Edir Queremos que usted ore Porque saben Que es el Pandereta Envenenado Que ha perdido Cumpleaños Que ha perdido Fiestas Que ha perdido Esto Porque tiene que Tocar batería En la iglesia Porque saben Que es el que Predica Amén ¿Por qué le dijeron Aníbal Aquel día en la familia Ore Aníbal Porque saben Que es el Pandereta Porque saben Que es el que Si hay un culto Si hay un evento En la iglesia No cuenten Como dijo Alex No cuenten Conmigo Amén Es duro Pero en esos momentos De honra Es donde usted Tiene que decir Estoy haciendo las cosas Bien ¿Quién da la gloria A Dios esta noche? Eso es un nuevo Espíritu La gente Lo reconoce En ti La gente Lo reconoce En ti Yo jalo Unos colombianos Ahorita están Allá En su país Y yo le decía A mí me Me llama la atención Me bendice Que el jefe De ellos Él ha abierto Conmigo A contarme Cosas Que yo llego Aquí frío De lo que Él vivió En Colombia Y él me dice Pastor Yo sé Lo que es Que Dios Tomó a mi hija En sus manos Cuando una bala La atravesó De lado a lado Y él me contaba Y me decía Cosas Porque ellos Ahorita No se congregan Pero él Vio un testimonio O ha visto Cosas impresionantes Donde Dios Está involucrado ¿Y sabe por qué Son estas cosas? Porque tu espíritu Los inquieta a ellos ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando usted Tiene un nuevo corazón Un nuevo espíritu Tu espíritu Inquieta a la gente A que te cuente A que te pida un consejo A que te busque Para que ores Usted sabe que feo Ser uno cristiano Pandereta Y que digan No Bendito Yo no le pido Que ores por mí Ni loco Amén Habrán hijos del diablo Que les gusta ofender así Pero hay gente Que lo hace en serio Porque la iglesia No da un buen testimonio Por eso yo te digo Este es el tiempo De honrar a Dios Es el tiempo De agarrar Esos corazones De piedra De agarrar Esos corazones Duros Quebrantarlos Y dejar que el Espíritu Santo Sea el que nos guie De cambiar Nuestras prioridades A mí me da gracia Porque siempre Que salimos nosotros De algún lado Nos encanta Y nos gustaría Vivir A donde fuimos Amén Pero cuando llegamos aquí El sábado Veníamos llegando En la tarde Y yo le decía Que paz siento Cuando llego a Canoas No será el lugar Más turístico Del mundo Ni el más frío Que a mí me encanta El frío Pero aquí Dios Nos ha bendecido Y nos ha levantado Y hemos visto Su mano Y por eso Estamos aquí Todavía Porque le hemos dado La prioridad Al Señor Amén Entonces Cuando la Biblia dice Cambiaré Oiga Cambiaré el corazón De piedra Que tienen Por uno de carne Esto estamos hablando De que toda dureza Escúcheme Y toda indiferencia Con lo santo Va a cambiar Hay gente Que es indiferente A lo de Dios No les importa Ni les va Ni les viene Aunque se sienten En una silla Siguen con un corazón De piedra Hay gente Que sabe mucho De la Biblia Hay gente Que sabe mucho De Dios Pero saben Tanto Que no lo han Conocido Que no le han Querido obedecer Y a esos Corazones de piedra Usted cree que son Aquellos que están En el mundo Aquellos que están No, no, no Estamos hablando Esta palabra Ezequiel está hablando De líderes De Israel Pero le digo Hay que leer el contexto Está hablando De gente Que lo conocía El Señor Y se les Cambiaré Esos corazones De piedra Cuanta gente Hay en las iglesias Hasta pastoreando Predicando Con corazones De piedra Que no les Importa Que ofenden Que no les Importa A quien Hieren Es que el evangelio Es para hombres Pero a veces Hay que llorar En el evangelio A veces Hay que Agachar la cabeza Y decir Señor No es en mis fuerzas Es en las tuyas Amén Necesitamos Una iglesia Que tome Este nuevo pacto Quien dice Amén Una iglesia Que tome La decisión De cambiar Su corazón Amén De cambiar Su corazón Yo se los decía La otra vez Es duro Que hay gente Que toma a Dios Como bombero Para que le apague El incendio Y después Usted no lo ve Más acá Yo creo Que esas cosas Tienen que cambiar Yo creo Que Hay muchas cosas Que tienen que cambiar La gente Tiene que entender Que esto No es un vacilón No podemos llegar Yo me he puesto A pensar Cuantos niños Hemos presentado Acá Que hemos orado Y donde están Las familias Amén Yo hice un contrato Donde tienen que firmar Y comprometerse Delante de Dios Los padres Senten a sus hijos En seguirlos guiando Pero yo me pongo A chequear Algunos de por allá De por acá Y no veo Que vayan a otra iglesia Pero tampoco Los veo aquí Entonces Para que presentamos El niño Para eso De una católica Y hacen un ritual Aquí hacemos un pacto Con Dios Y yo estoy Por llegar a un punto De que si alguien No se congrega No le presento niños Amén Estoy hablando Que es grosero Pero es que no No es grosero Porque agarramos A Dios De vacilón Hay que iniciar Un nuevo pacto Con gente Que quiera honrar A Dios No es que es bonito Que la fotito Para orarle oro Ahí en la casa Necesitamos una iglesia Que se vuelva A poner seria Porque hemos llegado A un tiempo Donde la gente Ve lo de la iglesia Usted ve a todo el mundo Bendiciones Todo el mundo Que Dios lo bendiga A mi me indignan Muchas cosas de esas Veo unas personas Pasar para la iglesia A la mañana Pone un estado Del culto Y después Una canción De reggaetón Vulgar Y una vieja Pelada Y diciendo Cochinada Yo me quedo ¿Cuál es el sentido De esta gente? Porque sabe Que pasa Ven la iglesia Como cualquier cosa Y creo que la iglesia Ha perdido autoridad Porque no honramos A Dios Por eso este año Es el año De honrar al Señor ¿Quién dice amén? Por eso vamos a tomar Un nuevo pacto Ezequiel le profetizó A un pueblo Oiganme bien Indiferente con Dios Pero de castigo Pero de castigo Pasó a esperanza Amén Y eso es lo que tenemos Que nosotros Entender La iglesia Tiene propósitos ¿Quién lo cree? Ezequiel 11 20 Dice Para que cumplan Mis leyes Oiga Para eso le daré Un corazón de carne Para que cumplan Mis leyes Y obedezcan Mis mandamientos Oiga esto Entonces ellos serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios ¿Alguien dice amén? Eso es lo que sucede Es que esto no es fácil Entonces ellos serán Mi pueblo Y yo seré su pueblo Y yo seré su Dios ¿Cuándo? Cuando cumplan Mis leyes Y obedezcan Mis mandamientos Mire La honra Nace De la obediencia ¿Alguien me está escuchando? La honra Nace De la obediencia No podemos honrar Si no somos obedientes Porque la honra Es respeto Dice Yo honro mi país Hay que respetar Las benditas leyes Aunque nos cueste Yo honro a mis papás ¿Estás obedeciendo? Es que mi familia Yo honro a mis No, no, no Estás obedeciendo La honra viene Nace en la obediencia Pero si siempre Usted tiene una excusa Para Dios ¿Cómo vamos a decir Que honramos a Dios? Amén Si siempre usted tiene Algo antes Que Dios ¿Cómo honramos a Dios? Yo se lo digo Yo lo he hablado Creo que con más Estos días Yo le dije Estoy cansado De las excusas Llámela a ser Todas Todas Y ¿Sabe qué es lo que Me entristece? Que siempre hay algo Más importante Que Dios Entonces ¿Cómo es que amamos La obra? ¿Cómo es que amamos Servir? Usted mira Paz Pero mire Que hay tanto En que cumplir Claro Pero Dios Honra ¿A quién? A que le honra ¿Quiere verla? ¿Alguien quiere aquí Ver la honra de Dios? ¿Si? Honrele Así de sencillo es Pero la honra Nace En la obediencia Ahí vienen Los propósitos Para tu vida Cuando Él sea Nuestro Dios Seremos un pueblo Con honra ¿Qué decía La palabra En crónica Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y se apartaren De sus malos caminos Entonces ¿A qué sucede? Yo iré De los cielos Y sanaré Su tierra ¿Pero cuándo Va a sanar la tierra? Cuando se aparte De los malos caminos Pero la gente Evade esa parte La gente Solo quiere Señor Bendice nuestra tierra Bendice nuestro trabajo Bendice nuestras vidas ¿Y dónde está La parte De honrar al Señor? Quizás esta palabra A usted le suene Dura Complicada De estos días Que hemos venido Hablando de esto Por iglesia Este es un año Donde hay que agarrarse De Dios Vea que estamos Iniciando De la forma Que no esperábamos Con más cierres Con más restricciones Al lado pana Asusta Lo que sucede Y eso afecta Todo Y yo creo Que el virus Más peligroso Es la economía De la gente Todo esto Que sucede Afecta A las familias Afecta A la economía Afecta A sus trabajos Pero el que confía En Dios Tiene la gracia Asegurada Amén El que confía En Dios Sabe que Del momento De castigo Va a pasar Al momento De esperanza Cuando Él sea Nuestro Dios Seremos un pueblo Con honra ¿Quién lo cree? Y quiero cerrar Con el Versículo 21 Pero a los que Siguen A ver Pero a los que Siguen Con los ídolos Los castigaré Por sus hechos Detestables Y repugnantes Oiga Les pediré Cuenta De sus acciones Es lo que Ha dicho El Señor Dios Las tragedias Son producto Del pecado Del mundo Las cosas Que suceden Los castigos Las pestes Son producto De la misma Maldad Del ser humano Pero yo creo Que nosotros Estamos Creo que Fue mi papá Que puso ahí En el Whatsapp En el hueco De su mano Amén Yo creo que Estamos ahí Siendo protegidos Por el Señor Guardados Por el Señor Un pueblo Ungido Va a caminar En la voluntad Del Espíritu Santo Por eso Yo le digo Que es un nuevo Pacto No crea Que yo aquí Le estoy juzgando Sacándole Trapo No Le estoy diciendo Que cambiemos Nuestro corazón Cambiemos Nuestro corazón Y usted va a ver La bendición De Dios Usted va a ver La bendición De Dios No es fácil Pero es lo mejor Amén Necesitamos un pueblo Que tome la decisión De honrar a Dios No importa Si todavía esto No se llena Lo que importa Es que los que estamos Asistiendo acá Honremos a Dios Amén A veces las multitudes Son engañosas A veces los montones De gente Son engañosas A veces lo que Necesita el Señor Es un corazón Dispuesto Donde hay dos o tres Ahí está el Señor Pero de acuerdo Dos o tres De acuerdo Necesitamos una iglesia Que cambie su corazón De piedra Y lo transforme En corazón De carne Porque lo que Representa un corazón De piedra Es un corazón Insensible Un corazón Duro Un corazón Que nada Lo hace sensible Y lo que le decía Creo que el domingo Anterior A veces es necesario Que el Señor Nos humille A veces es necesario Que nos pongan En suelo Que te lleve Hasta abajo Para que reconozcamos Que dependemos De Dios A veces las cosas No salen Y es porque No le hemos dado La prioridad Pero yo creo Esta noche De que seremos Una iglesia Que honre al Señor ¿Quién dice Amén? Póngase de pie Un momento Y oramos Oremos Sí, Señor Resplandece Con tu luz El alba En mi vida Con tu amor Resplandece Con tu luz El alba En mi vida Con tu amor